Los presupuestos millonarios y las estrellas de Hollywood no siempre significan un éxito en el cine. Existen historias que pese a perfectas producciones y grandes actuaciones, no logran convencer a la audiencia y basta una mala película para quedar en bancarrota. ¿Cómo olvidar a Sandra Bullock en máxima velocidad? Un clásico tan bueno que no necesitaba una segunda parte. Regresaron con una fórmula perfecta, mismo director, misma historia y casi la misma pareja protagónica, pero ahora en el mar. 160 millones de dólares para recuperar apenas 48. Esta movie sí que se quedó hundida en el océano. ¿Recuerdas la máscara? ¡Un exitazo! Pero en su disque segunda parte, sin Jim Carrey ni Cameron Díaz por cierto, era prácticamente imposible conectar con el público. Además de perder cerca de los 30 millones, está catalogada dentro de las 100 películas más malas de los años 2000. Halle Berry, siendo una villana sensual, parecía una fórmula tan explosiva que casi terminó quemando a la Warner, productora que invirtió 100 millones de dólares al producir Gatúbela, recuperando solo 82, siendo considerada la peor película de superhéroes de la historia. Esta gatita ni con sus maullidos nos conquistó. Cuando los protagonistas no vuelven a la secuela, el chiste se cuenta solo. El regreso del Todopoderoso ilusionó a muchos, hasta que nos enteramos que sería sin Jim Carrey. Se invirtió una millonada en efectos especiales, sumando los 175 millones y generando únicamente 173. ¡Que Dios los ampare! Y para cerrar con un clásico, en 1963, Hollywood estaba fascinado con los ojos violeta de Elizabeth Taylor, tanto que invirtieron 44 millones en Cleopatra, recaudando apenas 26. Nadie entiende cómo es que sobrevivió la Century Fox a tremendo fracaso. No cabe duda que en esta vida de artista a veces no solo se pierde la dignidad, sino también el dinero. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Para cada mañana, Isaí Ayala. ¡Suscríbete al canal!